Hola chibu y chicas, bienvenidos a mi canal, es Lukecerdo Hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en Skywars Mega Claro, no, tengo que... Claro, es verdad, ahora me iba a callar para que entrase la intro Pero es que... Tengo que decir las palabras mágicas que es Entro, intro Bien, pues nada, empezamos aquí la partida Vamos a empezar aquí recolectando un par de ítems La verdad es que he estado mejorando bastante con el Skywars Teams O sea, al principio, si os acordáis, os dije en plan mis estadísticas Pues eso, que solo ganaba una cuarta parte No, una quinta parte de las partidas, ¿sabes? O sea, solo ganaba el 20% y ahora ya estoy empezando a ganar más Estoy empezando a coger más fluidez Y eso es algo que me mola Actualmente estoy grabando un vídeo Un vídeo al día de Skywars Mega, ¿vale? Estoy grabando y editando, ojo, ¿eh? A la misma vez que estoy haciendo uno de survival Pero vosotros no lo estáis viendo, ¿vale? De hecho, para que veáis el retraso que hay Os voy a decir en qué fecha estoy grabando este episodio Que es el 6 de abril El 6 de abril Tengo que pensarlo, ¿sabes? Pues eso Para que veáis un poco el desfase de tiempo que hay Entre que grabo un vídeo y lo edito Porque ahora estoy grabándolo Pero luego lo voy a editar Porque ya he editado el vídeo de survival De hecho, he editado el vídeo de survival de hoy El de mañana Y tengo para editar otro vídeo más Y, bueno, es que, no sé Soy una máquina de grabar vídeos, gente Esto de la cuarentena de la leche, tú Bueno, perdón O sea, para mí, ¿sabes? O sea, me beneficia a mí Vale, medio corazón Perfecto Evidentemente tiene sus cosas malas Y sus cosas buenas Vamos a comer Sí, vamos a comer Me he quedado a medio corazón, tío Me he quedado a medio corazón Bueno, pues, ¿cómo se ha... Es que no sé por qué me he quedado a medio corazón O sea, iba bien de armadura, tío Me he cambiado la pechera No sé, ¿en qué tenía? ¿Afilado dos? Porque me he quitado como dos corazones y medio Por cada toque No sé, o algo así Ni idea Pero, bueno Para que lo quieras saber Estas partidas no van a ser en plan Skyworks competitivo Hashtag no sé qué Van a ser partidas En plan Título súper llamativo O Encuentro un hacker En una partida Y... ¿vale? Y pues nada Para ver si así Los vídeos de Skyworks Pues funcionan mejor o no ¿Vale? Es un poco un experimento que tengo Los vídeos de Skyworks Ya os dije que los estoy subiendo Un poco por amor al arte ¿No? Porque al fin y al cabo No obtengo nada De hecho, pierdo A veces se me desuscribe gente Que eso lo puedo ver Lo puedo ver Perdón Se me desuscribe gente Por los vídeos de Skyworks Y es como, o sea Son los vídeos más editados Que tengo en el canal En plan En cuanto a cortes y tal Después de Survival con Subs Que en teoría Aún no habéis visto El primer episodio Así que nada Pues eso Después de Survival con Subs Estos son los vídeos más editados Y me estáis diciendo Que no os gusta, tío Que clase de tontería Lleváis encima, ¿sabes? Pero bueno Por suerte Estás tú viendo el vídeo Vale, pues como primera partida Estamos yendo bastante bien Yo creo que Con estas botitas de diamante Que me voy a craftear dos Una para darle al compañero Y otra para mí Actualmente mi equipo Tiene 7 jugadores Los demás son 4-4 Y 0 Así que... Bueno De hecho son 4-3-7 Vale, somos 7 contra 7 Así que... Bueno, claramente Llevamos una ventaja espectacular Ahora somos 5 contra 7 Madre mía Esto ya... Esto ya está ganado, gente Ahí hay 2 enemigos Vamos a ir a por ellos Vale Que como... Voy con el... Con el kit más OP O sea, voy con afilado 2 Con Charnes 1 Fire Aspect 1 Y luego con Full Diamond Ya más de edad no se puede ir Podría conseguir un par de manzadas más Pero bueno Yo creo que con 4 tengo suficiente Como para cepillarme a un enemigo A ver Vamos a ir por aquí Perfecto En esta zona No me gusta ir mucho No me gusta demasiado ir por aquí Porque hay que hacer parkour y tal Y es un poco una locura Hacer parkour en medio de un Skywars Pero bueno Si los creadores lo han decidido Por algo será Al fin y al cabo Yo creo que es buena idea En un Skywars Mega Poner un parkour Porque así ya De primeras ya te cepillas A todos los malos jugadores Que hay, ¿no? Y todos los jugadores buenos Se quedan en la partida Y la partida se vuelve más interesante, ¿no? O sea, al haber 40 jugadores Lo que le interesa Al creador del mapa Es que mueran rápido Vale, vamos a matar a este, perdón Me voy a concentrar Vale, he intentado bloquear Nada Me he dejado un bloque Y no lo he conseguido Está viniendo un compañero Lo acabo de ver De reojo Está viniendo Vale, vale Se está acercando, ¿eh? Solo quedan estos dos, ¿eh? Solo quedan estos dos Vale, los he dejado tocados Voy a mirar un poco Rápido, rápido No puedo ir por aquí Uf, me podían haber tirado Eh... Vale Es hasta como... Sí, se ha quedado ahí Porque tenía focavia Y se ha puesto a regenerar Vale, yo creo que puedo Puedo, 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 puedo Puedo, 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 puedo Vale, buena Estaba tocada y no ha regenerado Vale, y ahora el otro El otro lo matamos Lo matamos, lo matamos Lo matamos Nuestra kill, nuestra kill Ojo, ojo Viene todo el team Nuestra kill, nuestra kill A ver, a ver, a ver A ver, a ver Vámonos Lo he matado yo, ¿eh? Lo he matado yo Pues nada Vamos a por la siguiente partida, gente Pues eso Un poco lo que os estaba diciendo Los de Skywars Están haciendo los... Bueno, los de Skywars Mega Están haciendo los mapas así Más peligrosos En plan que te puedas caer De modo fácil Porque al ser 40 jugadores Lo que interesa es que se mueran rápido ¿Sabes? Así que si pones tanto parkour y tal Pues al fin y al cabo La gente va a terminar fallando Tarde o temprano Y pues se va a morir Así que es algo que mola bastante Y además que así Las persecuciones se hacen Bastante... Bastante más difíciles Y eso es algo que Le da su toque, tío Yo creo que mola bastante Cuando estás en una persecución Y tienes que ir poniendo Bloques para huir Donde los save blocks Ya prácticamente no tienen sentido En este mapa Los save blocks No me sirven de nada O sea, puedo llegar a todos los lados Haciendo un buen salto ¿Sabes? Prácticamente a todos los lados Vaya Así que es verdad que Siempre va bien Pero no me sirve prácticamente de nada O sea, aquí hago un puente Y luego vuelvo sin poner bloques O sea, tal cual Vamos a coger por aquí Todo este loot Vale, vamos a coger el arco Que no teníamos Perfecto Y ya vamos bastante chetos ¿Veis? Pongo un bloque Y ya está No hace falta hacer save blocks ni nada He puesto lo del ok boomer Porque había un chaval Que ha dicho Que ha dicho Ha dicho Chavales, dejad de coger todo el loot Y yo Ok boomer Vale Pues nada Estamos aquí La partida anterior ha sido bastante difícil Pero a ver que tal esta partida Yo creo que la vamos a poder ganar Con bastante facilidad Pero bueno Lo que sí Me sorprende Que Me sorprende que haya tanta gente Y que funcione relativamente bien O sea Sí que es verdad que pierdo algún que otro FPS Pero vosotros supongo que no notaréis nada Y eso os agradece La verdad O sea Yo Lo veo todo bastante fluido Vale Hemos tirado uno Perfecto Vale Nuestro equipo lleva una delantera bastante guapa Somos 9-9-8 O sea Se está manteniendo No es que llevemos ventaja Pero se está manteniendo Vamos a matar a este Venga Ahí estamos Vale A ver cuál es el loot Nada Filetes Bueno Poca cosa Vamos a ir aquí Vamos a matar a este Este sin armadura Nos llevamos la kill Perfecto Vamos a por el otro Le vamos a quitar la kill Porque estos dos eran míos Y se ha puesto este tío aquí en medio A robar kills Esto no vale Vamos a cogerlo todo Que antes han dicho No cojáis todo Pues venga A cogerlo todo Y luego en ese caso Te dejo las sobras Es que creo que ni los ha looteado Bueno tengo 7 No, no los ha looteado Tengo 7 manzanas de oro Yo creo que vamos bastante bien A ver Tema casco y botas Ahí estamos La mejoramos La pechera también Que así vamos encantados Y aparentamos más Más cachas Por así decirlo Más chetados Mira El chaval al que le he robado el loot Se ha caído en el vacío Bueno lo digo feliz Pero ahora mismo en mi equipo Somos 6-8-8 Hay un equipo que ya no tiene jugadores Madre mía Pues llevamos 3 minutos en la partida O sea Literal Me encanta porque O sea Le he dicho esto Porque cabrón lleva hacks O sea no sé si lo habréis visto Le he pasado un poco por encima Pero lo he visto ahí Que lleva hacks Pues no voy a ayudarle Mira 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 Está ahí Está ahí En el vacío Como que Como que haciendo ver que Que se está cayendo Pero en verdad no Madre mía chaval Vaya hacks se lleva A ver Que están Que me pregunta el tío de antes Que por qué he dicho eso Porque está usando hacks No voy a ayudarle Podría ayudarle Ganar la partida así fácil No le voy a ayudar Vamos a esperar a que lo maten Y luego vamos a ir nosotros A por todos esos Que nos están Llevando ventaja Somos 5-5-7 Nos están sacando ventaja Gente Esto no puede ser De hecho bastante O sea Dos jugadores Es mucha ventaja Y sobre todo Si han llegado a este nivel De la partida Porque representa Que son bastante buenos Y bueno El equipo contrario 4-4-7 Está complicando la cosa No un poco más Y nos duplican las personas Vale que si muero ahí No pasa nada Vale A ver Vamos a coger por aquí Los huevos Perfecto Vamos a ir De verdad Hay que ir con mucho cuidado Porque es que nos van a matar Super fácil Vamos a parar Vamos a Jolín tú Si que me han pillado bien En el ángulo Que claro Ellos van con la parábola Pero yo no puedo hacerles parábola Me la juego Perfecto No ha pasado nada Bueno en verdad Los estaba mirando Y nadie me estaba apuntando Así que por eso he saltado Perfecto Hacemos aquí puente Voy a hacer un par de puentes Para luego salir huyendo Porque lo voy a necesitar Así que nada Vamos a ir por aquí Ya os digo Un buen salto Y ya te puedes recorrer Todo el mapa fácilmente A ver Somos 3 Somos el peor equipo Esta partida Bueno 3-4-5 Acabo de morir Bueno es que son 5 aún Y mis dos compañeros Ese tío me está disparando Ese tío me está disparando Voy a hacer una cosa Vamos a Ahí estamos Quiero hacer Ahora lo veréis Lo que estoy intentando hacer Ahí estamos Subimos esto Tal que así Si es que ya me sé la forma de memoria Diréis ¿Qué estás intentando hacer? Esperaros ¿Os suena? Bueno Si no os suena no pasa nada Vamos a hacer esto tal que así A ver Con cuidado Con cuidado No me mate A ver chaval No me dispares Porque estoy intentando hacerte Algo chulo tío Vamos a hacer esto por aquí Diréis ¿Qué coño estás haciendo? Estás en medio de una partida Bueno Es que como mis compañeros No están viniendo Pues de mientras los espero Esto de cambiar de color Ha sido un poco cutre Pero sí Es un corazón gente Para decirle que Que estamos en paz Es que en verdad No tendría que dispararme la mía Porque somos 3-3-4 No tendría que dispararme la mía Tío O sea El equipo que nos lleva ventaja Nos lleva bastante ventaja Y dispararme No es una buena estrategia La verdad Yo creo que Bastante tonto por su parte Vale Vamos a ir por aquí Perfecto Venga Cuidado con los huevos Vamos a Ojo ojo Casi me tiran Ojo ojo Vale 2-3-4 Nos duplican Nos duplican Y encima Es que no es que nos dupliquen Es que estoy yo solo Contra 4 jugadores Que parecen bastante buenos La verdad Porque me están dando Todas las flechas Lo están haciendo muy bien Buah es que son 2 arqueros Que me están disparando Y encima tengo Buah son 3 Perdón son 3 A ver No lo estoy haciendo mal Le estoy dando bastantes disparos A ver Mucho cuidado No voy a disparar el tío Que está ahí En la Que va full iron Al que le hemos dibujado el corazón Ojo Se nos acerca Porque nos puede ayudar A matar a otros jugadores Vale Lo intentamos tirar No No me la juego más Pensaba que lo iba a poder tirar A ver Con las bolas de nieve Cáete tío Cáete A ver Se come manzana de oro Ese jugador Madre mía Están planeando Atacarme Voy a quitar un bloque Bueno Pues no ha sido algo demasiado útil Bueno Si que es útil Porque ahora coloco otro bloque Y evito que se puedan ir a por mi Pero bueno Tampoco me sería muy útil Más útil sería huir La verdad Vale Lo tiramos 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 Buena Otro jugador Vamos a salir corriendo Disponemos de 5 corazones Creo Vale Corremos Corremos Vale Cuidado 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 Fuá Está yendo por mi Construimos un muro Perfecto Vale Comemos manzana de oro Por favor Vale Bien 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 Tenemos que tirarlo Y ya será más justo Vale Lo tiramos Lo tiramos Lo tiramos Buena 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 Vale Ya los equipos son 2-2-2 Wow Wow Bastante bien jugado Mente fría Hemos huido Hemos cogido timings Buena 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 Vamos a matar a este Vale Perfecto Es que este ya está empanado todo el rato No ha hecho una mierda en toda la partida Así que yo creo que ahí está Lo matamos en el momento Queda el full iron Vale El full iron es muy bueno en un arco Es que antes me ha dado un par de balas Y estaba construyendo y moviéndome O sea que en cierto modo Buah Es que también Es que solo tiene que disparar en línea recta Estoy haciendo un túnel Mucho cuidado con su compañero que está por ahí Aunque no está viniendo Pero bueno Vale No viene Lo disparamos No No me dispare Solo quiero matarte Hombre Solo quiero matarte Un poco de Solo quiero liberarte de tu prisión corpórea Vamos a Perfecto Ahí está A ver Vale Vamos a subir por aquí Subimos Subimos a saco Subimos a saco Subimos a saco Está distraído Está distraído Lo golpeamos Lo tiramos al vacío Buena Vale Uff Uff Se nos está complicando Solo queda un jugador Estoy bastante denso De esta partida Lo hemos hecho de momento bastante bien No sé cuántas kills habré hecho Pero sin duda Cada kill vale por 5 Porque los jugadores eran jodidamente buenos Vamos a tirarlo Así lo tiramos Tiene unas pintas de ser un paquete Lo tiramos Lo tiramos Lo disparo Y ahí está Pues nada Pues he ganado Pues he ganado Pues nada El efecto este de Pascua Pues he ganado gente Espero que os haya gustado este vídeo Si es así Dejad un buen me gusta Epa Otra partida no Espero que os haya gustado Si es así Dejad un buen me gusta Y nos vemos en la próxima Adiós Y nos vemos en la próxima Y nos vemos en la próxima